Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo cantando Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo cantando Yo sigo cantando y sigo cantando Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Ay, ay, adiós Ay, 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 endgame Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Y sigo gozando